La Iglesia de Dios está aquí. 101.7 FM, proclamando la Buena Nueva. Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica. Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra Dioses y San Cristóbal. Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Noticias Vaticano. El Papa, la unidad de los cristianos, se hace caminando juntos. El Papa Francisco presidió en la tarde de ayer 25 de enero a las 17.30 horas en la Basílica de San Pablo, Estramuros, las segundas vísperas de la fiesta de conversión de San Pablo, en la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Participó en la celebración junto a la capilla musical Pontificia Sistina, el coro anglicano de la abadía de Westminster. Y en el tuit publicado el día de hoy, el Papa reitera que la unidad de los cristianos se realiza caminando juntos, con el encuentro, la oración y el anuncio del Evangelio. En el tradicional encuentro ecuménico presidido por el Papa cada 25 de enero, en la conclusión de la semana de oración por la unidad de los cristianos, participan los delegados de varias confesiones cristianas presentes también en la celebración. El arzobispo metropolitano ortodoxo de Italia y Malta, Genadios Servos, en representación del patriarcado ecuménico de Constantinopla, y el representante del arzobispado de Catemburri, ante la Santa Sede y también director del Centro Anglicano de Roma, David Motson. Dios exige San Cristóbal. Pasamos ahora a las notas locales, y es que la parroquia San Juan Bosco en Tariba se prepara para su fiesta patronal. La parroquia eclesiástica San Juan Bosco en Tariba realiza la novena de preparación para la fiesta patronal, cuyo día central se celebrará el próximo domingo 29 de enero en el Templo Parroquial. Las actividades en honor al Patrón San Juan Bosco están siendo coordinadas por el sacerdote párroco presbítero Luis Alberto Ortega Villota, el vicario parroquial presbítero Gonzalo Alfredo Antivero Vivas y el seminarista de cuarto año de teología Maximino Belandria Soto, así como por el Consejo Pastoral Parroquial y el Consejo Económico Parroquial y la Escuela de Evangelización Esforfa. Desde el 20 de enero hasta el próximo 28 se está realizando en los diversos sectores de la comunidad parroquial de San Juan Bosco las jornadas preparatorias para que las comunidades eclesiales de base celebren al Patrono y se fortalezcan con la oración. Diócesis de San Cristóbal En más noticias de nuestra diócesis de San Cristóbal, el Obispo de San Cristóbal reflexiona con los colegios parroquiales del Táchira. En preparación al 18º Encuentro Diosesano de Colegios Parroquiales se tiene previsto para este sábado 28 de enero a las 8 de la mañana un momento de reflexión con el Obispo de la diócesis de San Cristóbal, Monseñor Mario del Valle Moronta, que se realizará en las instalaciones del Colegio Parroquial Santísimo Salvador en la avenida Ferrero Tamayo de Pueblo Nuevo. El comité organizador del evento resaltó que el objetivo de esta actividad es propiciar un intercambio de ideas entre las instituciones educativas parroquiales y el pastor diosesano, con el fin de aprofundizar sobre la identidad diosesana y parroquial, así como vincular de forma pedagógica y pastoral a la diócesis en las instituciones educativas del Estado. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo. Radio Natividad, más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo.